Los guapos, ahora posguapos, se han reencontrado con algunos de sus seguidores y amigos en el eco. Manderley es el nombre del segundo trabajo de este grupo de pop. Ocho canciones inéditas que expresan la madurez personal y artística de sus componentes. Martín Ariza, Eduardo Díaz, Cristóbal Ruiz, Carlos de la Herrán, Antonio Gallardo y Carmelo Muriel sustituyendo a su hermano Jesús. Qué valentía, qué bueno que sigáis con esos sueños a pesar de la vida, que muchas veces los va aplastando, pero está ahí, latente y esta es una muestra. Desde el Ayuntamiento encantado de aportar este granito de arena, muy orgulloso de que nuestro tejido cultural vuelva a ser reinvented, se revise por más años que pasen, aunque no se noten, porque estos guapos están mejor, diría yo, que cuando sonaban en todos sitios. Música por amor al arte, tanto es así que para facilitar todo lo posible que la gente escuche su nuevo trabajo, el disco se puede descargar de forma totalmente gratuita en la plataforma YouTube. Además, Manderley cuenta con una cuidada tirada física en CDs. Los guapos éramos un grupo de los 80, primero de los 90, que bueno, que tuvo un pequeño éxito local, editamos un LP, se movaba lo que quiera el juego, y entonces teníamos un contrato discográfico con una casa y teníamos con ellos el compromiso de hacer un segundo disco, al menos. Este segundo disco nunca llegó a salir y entonces Aspirita se nos había quedado clavada. 35 años después, Manderley les ha permitido ajustar cuentas con su propia historia, una apuesta valiente, la de volver convertida en autorregalo. Si me pidieras perdón, acepto, sabes que no mucho, que te extraño, pero quien paga los desperfectos, que seguro corre con los daños. Música